El incendio declarado en los municipios de Javia de Initachel sigue activo y el personal de extinción de incendios no se detiene en su afán por apagar las llamas. Como muestra de su apoyo, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha visitado el puesto de mando avanzado del incendio y ha explicado cuál es el protocolo a seguir. Vamos a tomar todas las medidas hoy necesarias para intentar frenar el incendio. Vamos a intentar sobre todo ayudar a las personas que en este momento están pasando el shock traumático que significa haber tenido que ser desalojados o haber perdido sus pertenencias. Y después también vamos a analizar todas las situaciones para prevenir en todos los aspectos también relacionados con esta acción de personas que están poniendo en peligro la vida de muchos ciudadanos. Una vez al tanto de la evolución del incendio, el presidente Puig se ha mostrado disgustado ante la posibilidad de que el incendio haya sido provocado, ya que las llamas no solo están afectando a zonas de bosque. Tengo que contenerme en cuanto a los adjetivos para poder subrayar que este terrorismo, el nuevo terrorismo medioambiental, que va más allá incluso del poner en riesgo lo que es el patrimonio natural de todos los valencianos y las valencianas, sino que también va a atentar directamente contra las personas, desde luego tiene que tener la respuesta más potente, más clara, más rotunda del conjunto de la ciudadanía y desde luego también de las instituciones. Las altas temperaturas y la baja humedad no favorecen la extinción del incendio, pero la constante lucha de los bomberos y el amplio despliegue de medios hacen confiar en que próximamente el fuego disminuya intensidad. Gracias. 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 Gracias.